Aplausos 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 Amén. 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 Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. para acompañarnos y vamos a aportar Antonio Inuario, concierto intermayor escrito digitalmente para orquesta de cuerdas y la U en una adaptación para el piano y el cara de Maestro Eduardo Fernández y vamos a aportar 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 Amén. 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 Gracias. Y así se la pasa, resolviendo la canción, pero al final la canción dice, si la ve, dígame que vuelva. Gracias. 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 Gobierno de México. Gracias.